La Municipalidad Distrital de Guaura, con la finalidad de formalizar, regular y controlar el servicio de transporte de nuestra jurisdicción y reducir la informalidad, ejecutó el operativo inopinado de vehículos menores que no cumplen con los requerimientos y características normadas por la institución municipal. Requisitos importantes para poder otorgar el servicio de transporte público para beneficio de los usuarios y ciudadanos del distrito, como son las siguientes características. El conductor debe contar con la credencial municipal. Los vehículos deben poseer la placa de rodaje. Las ventanas laterales y posteriores deben ser amplias con mica transparentes. En la parte superior de la carpa del vehículo debe llevar una franja de color amarillo y la parte inferior de color azul. Deben contar además con el número de empadronamiento en la parte posterior de la carpa. En la parte interior del vehículo deben llevar una ficha con los datos del conductor y números de emergencia. Es así que la entidad municipal viene ejecutando operativos inopinados con el objetivo de prevenir y proteger la seguridad de la población. Así mismo, antes de abordar los vehículos deben tomar en cuenta las características antes mencionadas.